Voy a la nueva rápidamente, como las 4 de la tarde bajamos para allá. Voy a hacer dos pasteles y regresamos. Ya es cuando nosotros llegamos comenzando el culto. Miren, está aquí un pastel de la iglesia. ¿Dónde a la iglesia? Sí, de el hermano Mario. Uno me invitó, va. Sí, ya no me dio tiempo. Sí, mire, fue de repente, pero gracias a Dios me lo celebraron. No, pues para nosotros es una alegría que nos haya venido a visitar, porque les soy sincero, nunca viene por aquí. Hola, anda mi papá, ya no sé qué. Cuando me di cuenta ahí está, oh, don Jando, vengase para acá, le dije yo. Sí. Y pues, gracias a Dios, pues, al menos lo está contando, don Jando. Sí. Porque imagínense eso de que se haya caído. Es bastante duro. Sí. Y yo le digo, Isaac, ¿qué fue que se dio cuenta que yo tirado con la bicicleta en la mano así levantado? No se golpeó, gracias a Dios que no. No le digo, solo me asurumbó la cabeza, no aguanto, le digo. Y yo agarré la bicicleta otra vez, me fui como puramente borracho. Sí, la bicicleta me llevó hasta la casa. Pero miren, gracias a Dios, yo no tomé ni una pastilla. Solamente Dios. Y aquí estoy. Sí. Pues, qué bueno, nos alegramos, don Jando. Ay, Dios va. Y nosotros, como dice, hasta aquí nos ayudó, que va. Nos vamos a ir. Pero, ¿qué le parece la casita, don Jando? Pues, de mi parte, está bonita. Está chula, está la casita. Ya, me animo a decir que me la llegue a la mejor. Echamos a tú, chula, ahí va. Ya vamos a ver, que quedó bonito. Sí, muy bonito. Le dije eso, me decía, mi papu, ¿por qué le vas a dejar esa luz abajo? Yo le decía, le vamos a dejar esa luz como de unas cuatro pulgadas para que cuando se lave. Pues, la madera de castaño, pues, si le cae agua, pues, se va a dañar. Sí. Entonces. Ahí sale el agua. Sí, para que el agua salga y no se moje la madera. Sí. Y, pues, por fin logramos terminar un becón. Yo le estamos paseando con don Jando. Yo le voy a trabajar en la casita, porque yo estoy haciendo cuenta que yo me hice tres días de trabajo aquí. ¿Tres días? Vaya. ¿Y yo también se...? Cada día venir. ¿Tres días también más? Sí, no, él vino a echar el piso, nada más. Y ahí nosotros pegamos el bloc. Y... Inhalamos la tierra. Inhalamos la tierra. Y esto de tierra, le estoy diciendo que va a don Jando. Cuatro viajes, le echamos a un pollo en ese cuadro, y usted, en un carrito. Lo que pasa es que el relleno fue como de tres piladas de bloc, a morir como en dos aquí. Y ese día ya me quemaba, como decimos. Ya se tostaba. Ya, está en este lado, está ceguado todo. Mi amor, ¿no? Mi amor, ¿no vas a gustar? Yo también la misita, para ti y me gusta. Yo no tengo, a dónde le voy a ir. Yo no tengo, a dónde le voy a ir. Yo no tengo, a dónde le voy a ir. Yo trabajo bastante en el bebé. En el bebé, en el bebé. En el bebé, en el bebé, en el bebé. A mí me alegre cuando están trabajando. Pero, vamos a darle a un bebé a don Betón. Yo estoy arrojando. Quiere, echamos un paquito. Trae, mi amor, unas veces de quieres, pariente, no te quiero dar. Don Betón. Ya que nos vino a visitar, este, vamos a darle. Aquí, mi amor, yo estoy feliz de que terminamos esto. Papá está contento. Sí, vieron que, hoy sí no hemos podido salir a grabar a ningún lado, porque, la verdad que yo quería estar aquí presente, pues, mientras hacíamos esto, porque, si no, pues, iba a estar con aquello, de que tal vez no va a quedara como yo pensé. Y, pensando en cómo mover la pila, porque la pila no la mueve entre dos, ni tres personas. Entonces, la movimos como entre cinco, va. Y, lograr llegar a su puesto. Ahorita solo tengo que pasar el chorro, para ahí. Pero, yo creo que eso lo voy a hacer en la noche, porque ahorita tenemos que salir. Y, miren, ese pedazolito de láminas viejas que teníamos por ahí, tiradas, sin oficio. Ahí llegó el momento que se escribieron. Y, oye, están destrechados, pero, a ver, no podían abandonarse, pero. Sirvieron de algo. Me dice, Humberto, mire, Pablo, mire, aquí se puede bañar uno, mire, la agüita la aprovecha, la yuca, dice, chaval, mire. Me va a acabar, allí se va la agüita. La yuca. Ya está más grande. Y aquí, mire, como le digo, aquí se pasa. Sí. Miren que, esto quedó, muy, pero muy bonito. Yo estoy muy contento. Dice, para acá, mami. Don Hando, venga, para acá. Para acá, vamos, ando, aquí adentro de las casas. Inaugurémosla de una vez. Solo que yo ando todo con ocho. A ver, para acá un betón. Al fondo, al fondo, al fondo. No, no sé, ni más. Dame un poquito. Ah, bien, don Betón, comamos. Como dicen los muchachos, hay bueno. Entre. Frijol blanco, ¿con qué, mi amor? Cabeza de coche. Con carnita de coche. Don Betón, no creo que desperdice, que desaproveche este platillo. Tomamos. Platillo especial para los trabajadores. Bueno, un apacho está bueno usted. Ya no molesto a la señora que me le he comido. Pues sí, ya, si va. ¿Qué día es hoy? Dunes. Dunes. Hoy no hay culto. No, pa. No hay tema. No hay culto, pero en otro lado, acá hay. ¿Hasta dónde, sí? Ahí en el día que hay a señora comadrona, doña Lecón. Ah, ya. Bueno, almuerzo ponjando porque... Gracias, señor. Hay unos mosquitos por ahí. Bueno, aquí quedan un poquito las moscas. Donde sí perjudican las moscas es allá en de... En de... Onde vive Don Betón. Allá hay mosca, hombre. Ah, pues se va a agarrar cerca de las gallinitas. Sí. ¿Aún no puedo creer, Don Betón? Es muy bonita tu casita aquí, señor. Sí. Tenía esas tablas de nueve pies y medio, y en base a esas largos de la tabla fue que yo tracé este cajoncito para no desperdiciar tabla, pues. Un cabal de nueve pies y medio, y en las láminas, pensándonos las láminas que tenía, que para que todo se utilizaran. Aquí está la tortilla. ¿Por qué no sobrará nada? No, ahí está nosotros, Don Betón. Muy bien. Así que vamos a echarle el almuerzo y luego, pues, mientras nos baja el calor, y nos vamos a echar un bañito y seguimos porque todavía tenemos mucho por hacer, Don Betón. Lo bueno es que está haciendo buena tarde, ¿verdad? Buena tarde. Esta agüita va a caer pero no a noche. Pero si o sea lloveré. Ojalá no lloveré, Don Betón. ¿Por qué? Ya. Mucho lodo. Es que no ha parado la lluvia. Tienen las hermanas de estar lloviendo todos los días. ¿Van a comer conmigo? Pablito, ¿cómo? Le gusta comer a Padre, mi papá. Este nene, ¿cómo me quiere, Don Betón? ¿Puede, sí, nene? Así está el patojo de la taza, el Miguelito. ¿Qué es el patojo? Ese patojo es el que más me gusta. ¿Ya te lavas de las manos? Ya, 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 ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Seguro que estás bien, le dice. Yo le digo un betón. Puche un betón, le digo yo. Hoy sí hemos llevado sol, como no tiene idea. ¿Verdad que mi sombrerito me ha ayudado bastante? ¿Qué sol el que ha habido hoy, Juan? Fuerte el sol. Dime, aún estás bien rojo. ¿Qué más? Ah, pero ya bien bañadito y bien chahineado. Ya. Ya me ha perjumado todo. Hasta lo cierto. Pero sí, estoy muy contento porque se logró esto, gracias a Dios. Primero, a Dios, porque Él nos permitió hacer este trabajo. Y lo duro fue hacer el cimiento, esta tonta. Es increíble, pero llevó como 50 bloques este cajoncito. Ah, bien, ¿sabes verdad? Sí. Papá. Gracias, papá. Sí. Hasta hambre me está dando. ¿Qué es lo que está haciendo? No, no, solo medio día me dieron. Medio día. Porque era muy grosero el terciado. Eran tres terciados que tenía que hacer uno. Y salieron hasta las ocho de la noche. Solo medio día, hasta las once trabajé. Y me dijo Chano y el ayudante que me viniera mejor. Porque no va a aguantar mejor que muy grosero este. No, chano. ¿Sabes qué hora salieron? Y Chano me contó a mí. A la una de la mañana salieron. Está súper deliciosa esta comida, hombre. Muy sagrada está. Mira, papá Pío, lo que tú estás perdiendo, mira. No me llaman usted. Usted está comiendo. No tiene teléfono para llamar. Papi, ¿lo les digo? Sí, se me da el favor. Papi lo habían dormido en la hamaca, se quedó descansando. Hasta el almuerzo se olvidó. Me encantó. No, yo no trabajé mucho. Bien, ya se cansa uno. Claro, pero usted. Mira, esta pancha grande se volvió más. Un ramón grande. Y aquí solo para adentro. Es solo para cuando. No quiero dormir adentro. ¿Y yo ves? No duerme afuera. No, son bromas que tienes. Un cuartito así va. Así hay una casita ahí para uno. Bueno, aquí está un pillote de teléfono. Gracias, mi hija. Yo pensé que era carne de coche o el mar. No, es carne de coche. ¿El marrano? ¿Cuál es el cuartito? Yo te voy a ver qué está haciendo mi mamá ahí. Aquí. Cerrá. Ya comiendo. Tranquilo, tranquilo. Comiendo. Acá lo que me gusta es piscita. Es que la comida así con frijolitos. Es como nos gusta a nosotros. Es lo más rico que puede haber. Es lo más rico que puede haber. Gracias a la tortilla. De verdad, nena. Esto está delicioso. Sí, lo mira. Cuando tú lo comes. Ah, se va a quedar sin ganas de hablar, vas a ver. Estás sorprendida. Sorprendida. Así que muchas gracias, amigos, por acompañarnos en estos videos. Y espero que nos acompañen en todos los videos. Apóyennos. Y suscríbanse a nuestro canal. Nosotros les compartimos muchas cosas de las que hacemos. Y pues somos parte de nuestra familia. Bendiciones, amigos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.